Vamos a ver los distintos significados que hay detrás de un sueño con estar embarazada. Identificaremos algunas formas de asegurarnos de que tu interpretación va por buen camino. Y examinaremos 10 escenarios de sueños diferentes para explorar los mensajes que pueden contener. Así que, si has soñado con estar embarazada, sigue conmigo para saber por qué. La interpretación básica de los sueños sobre el embarazo. En la mayoría de los casos, los sueños son más simbólicos que literales. Es decir, nuestra mente subconsciente tiende a utilizar símbolos visuales para representar sus mensajes. Pero a veces hay un significado más directo. Lo primero que determinará la interpretación de tu sueño es la cuestión básica de si estás embarazada. Si lo estás, es probable que sea algo que consuma gran parte de tu atención. Tanto si es tu primer embarazo como si no, te enfrentarás a muchas cuestiones prácticas y emocionales. Eso hace que tu cerebro tenga mucho que procesar. Y no es de extrañar que este trabajo mental se refleje en tus sueños. En este caso, el aspecto del embarazo en tu sueño puede tomarse como una simple representación de tu situación en la vida real. Por supuesto, otros aspectos de tu sueño pueden seguir siendo ricos en simbolismo. Pero si no estás embarazada, el significado será muy diferente. Tu subconsciente está utilizando el embarazo como símbolo de otra cosa. El significado exacto variará en función de tus propios pensamientos sobre el embarazo. Y puede iluminarse observando con detalle el escenario del sueño y las emociones que experimentaste mientras soñabas. Pero el embarazo es fundamental para la vida humana. Su simbolismo atraviesa continentes y culturas. Vayas donde vayas, el embarazo es el periodo previo a la llegada de una nueva vida al mundo. La madre lleva al niño en desarrollo y lo nutre hasta que nace. Así que soñar con estar embarazada puede relacionarse con nutrir algo que aún no se ha desarrollado del todo. Puede ser una asociación, un proyecto o una empresa. Si lo que sea, suele ser el producto de tus propios impulsos creativos. Le has dado la chispa de la vida y ahora lo estás cuidando. Para saber más, echemos un vistazo a algunas situaciones oníricas comunes que implican estar embarazada. ¿Qué significa cuando sueñas que estás embarazada? 1. Descubrir que estás embarazada. Si has descubierto que estás embarazada en la vida real, este sueño estará reflejando esa experiencia. Es probable que tengas muchos pensamientos y emociones que procesar, tanto si el embarazo fue planeado como si no. Tu sueño es un subproducto del trabajo de tu cerebro al respecto. Pero también puede estar poniendo de relieve sentimientos que aún no has reconocido conscientemente. En otras palabras, los sueños que parecen ser representaciones directas de la realidad, también pueden ser dignos de ser interrogados. Pueden revelar aspectos de tu situación que tu mente despierta no ha considerado previamente. Pero si no estás embarazada, es más probable que este sueño represente algún aspecto creciente y de ti misma. Así que no empieces a comprar cosas para el bebé, ya que podría tratarse de tu propio desarrollo espiritual. O podría estar relacionado con un nuevo trabajo, proyecto o afición que estás empezando. Explora las emociones que sientes en tu sueño. ¿Estás emocionada? ¿Preocupada? ¿Ambos? Todo esto refleja tus propios sentimientos sobre la nueva empresa en la que te estás embarcando. 2. Llevar un bebé que no es humano. Soñar que estás embarazada de un bebé que no es humano no es tan raro como podrías pensar. 3. La gente también informa de sueños en los que da a luz a niños no humanos. Pueden ser desde animales hasta extraterrestres, monstruos o incluso objetos. Sí, es todo muy raro. Pero el significado no suele ser demasiado difícil de desentrañar. La naturaleza de la criatura o cosa de la que estás embarazada se relaciona con lo que sientes sobre algo que llevas y metafóricamente. Una buena forma de averiguar lo que simboliza es mediante una simple asociación de palabras. Escribe lo que asocies con lo que estás embarazada lo más rápidamente posible. Date un minuto más o menos para hacerlo, pero no lo pienses demasiado. El objetivo del juego es encontrar las cosas que te vienen inmediatamente a la mente. Cuando hayas terminado, vuelve a leer lo que has escrito. ¿Describe a alguien o algo de tu vida? Sea lo que sea, será algo que sientas que necesitas cultivar. Este sueño también es sorprendentemente frecuente entre las que están realmente embarazadas. En este caso, suele reflejar la ansiedad por el embarazo y el parto. Tu cerebro simplemente está trabajando a través de tus preocupaciones totalmente naturales, sobre si estás preparada para los cambios en tu vida. 3. Estar embarazada de gemelos. Si en tu sueño parecía estar embarazada de gemelos, podría tener varias interpretaciones diferentes. Suponemos que no estás realmente embarazada de gemelos. Para las soñadoras que están embarazadas de un solo bebé, esto es similar a los sueños de llevar un niño no humano. Es probable que refleje sentimientos de ansiedad sobre el embarazo y la futura paternidad. Puede que te preocupe cómo te las arreglarás, y tu cerebro está intentando ayudarte recorriendo diferentes escenarios. Gracias, cerebro. Pero si no estás embarazada, el sueño puede estar relacionado con una nueva relación o proyecto. Los gemelos podrían representar dos opciones diferentes sobre cómo proceder. O podrían significar dos aspectos del mismo nuevo proyecto. Observar los demás detalles del sueño puede proporcionar más ayuda para desentrañar el significado. ¿Te sentías de forma diferente con cada uno de los gemelos? ¿Tenían características distintivas o eran idénticos? ¿Te entusiasmó la idea de tener gemelos o te sentiste abrumada? Todas estas son pistas importantes sobre el mensaje que hay detrás de tu sueño. 4. Perder un hijo no nacido. Soñar que pierdes a un hijo no nacido puede ser una experiencia muy perturbadora. Si tú misma has experimentado una pérdida tan trágica, el sueño puede reflejar el trauma emocional de lo ocurrido. Si aún no recibes asesoramiento, puedes considerar la posibilidad de buscar ayuda profesional. No estás sola y el apoyo profesional puede ser realmente útil. Si estás embarazada, no te alarmes. Los sueños de este tipo son un reflejo natural de la ansiedad por tu bebé no nacido. No significan que haya nada malo y no están prediciendo el futuro. Si no estás embarazada, el niño no nacido en tu sueño representa otra cosa. Puede tratarse de un proyecto de trabajo, un esfuerzo creativo o incluso una relación. Tu sueño puede representar las preocupaciones que tienes sobre su salud. Tal vez te inquiete que las cosas no vayan bien y que las esperanzas que albergas puedan morir. Si esta interpretación te suena, intenta no preocuparte. No todos los proyectos tienen éxito, pero eso no significa que no puedas volver a intentarlo. Y desde luego, no significa que no puedas sacar un valioso aprendizaje de la experiencia. 5. Alguien cercano a ti se queda embarazada. 6. ¿Tu sueño implicaba que otra persona, además de ti, estaba embarazada? Si es así, podría reflejar la sensación de que esa persona está ocultando algo. Al igual que los primeros estadios del embarazo son invisibles para los demás, tú puedes temer que ocurra algo, bajo la superficie. En algunos casos, este sueño también podría tener un significado cercano a los sueños en los que tú misma estás embarazada. Si eres hombre, soñar con una compañera embarazada podría ser lo más parecido a que tu cerebro se imagine que estás embarazado tú mismo. Por supuesto, muchos hombres también sueñan con estar embarazados. Así que, al igual que con otros sueños de embarazo, esto podría estar relacionado con un nuevo y preciado proyecto. Esto es especialmente probable si se trata de algo en lo que también participa tu pareja. 6. Experimentar los síntomas del embarazo. Todos sabemos que el embarazo suele ir acompañado de algunos efectos secundarios desagradables. 7. Hay náuseas matutinas, fatiga, dolor muscular, tobillos hinchados. La lista continúa. Entonces, ¿qué significa que hayas tenido un sueño en el que estabas embarazada y experimentabas esos síntomas? Bueno, si refleja un embarazo de la vida real, es poco probable que tenga un significado más profundo. Y sentimos que lo estés pasando mal. Pero si no estás embarazada, este tipo de sueños puede sugerir bloqueos creativos. Puede que estés intentando desarrollar nuevas ideas o proyectos, pero que tengas dificultades para ponerlos en marcha. O tal vez estés tratando de ignorar tu deseo de expresarte creativamente. 7. Tu sueño puede ser un estímulo para dar un paso atrás de las presiones cotidianas. Permítete explorar tu creatividad y puede que descubras que las barreras que estás experimentando se desvanecen. 7. Intentar quedarse embarazada. Al igual que con otros sueños de embarazo, es posible que este escenario refleje tu vida de vigilia. 8. Intentar quedarse embarazada puede convertirse en un foco de atención que lo consuma todo. Y si llena tus pensamientos de vigilia, también llegará a tus sueños. Pero si no es un deseo que tengas en la vida real, tu subconsciente está utilizando el embarazo como símbolo. Y como siempre, es probable que se relacione con un nuevo proyecto o esfuerzo, y con algo que sientes que necesitas cultivar. Y es probable que esté relacionado con tus propios poderes creativos. Si en tu sueño intentas quedarte embarazada pero no lo consigues, es señal de algún tipo de bloqueo. Este es otro caso en el que interrogar a los demás detalles de tu sueño te ayudará a descubrir el verdadero significado. ¿Dónde estabas en tu sueño? Si estabas sentada en tu mesa de trabajo, puede ser una pista de que el bloqueo está relacionado con tu carrera. Si estabas con un ser querido, quizás se refiera a tu relación. Si alguien, o algo, te habla en tu sueño, presta atención a lo que dice. Sea cual sea el origen de las palabras en tu sueño, suele ser un mensaje directo de tu subconsciente. Y es probable que te dé una visión útil de lo que hay detrás del resto de tu sueño. 8. Hacer un test de embarazo. Soñar con pruebas de embarazo, siempre suponiendo que no estás intentando quedarte embarazada, puede significar que no estás segura de cómo se desarrollará una situación. Al igual que tu yo onírico esté esperando el resultado de la prueba, tú estás esperando a ver cómo se desarrollan las cosas. 9. Podría tratarse de una situación en la que se avecinan grandes cambios. Y quizás sientas que no es algo que puedas controlar. Lo único que puedes hacer es esperar los resultados. Tu sueño puede reflejar este sentimiento de anticipación ansiosa. Podría ayudarte repasar los distintos resultados en tu mente y considerar cómo responderías si se produjeran. Eso podría ser todo lo que necesitas para recuperar tu sensación de control. 9. Terminar un embarazo. ¿Tu sueño implicaba la interrupción de un embarazo? Si es algo que has elegido hacer, tu sueño puede reflejar el modo en que tu mente está procesando tus emociones. Si tu sueño se repite y te causa angustia, puede ser útil hablar de tu experiencia. Tal vez quieras hacerlo con un amigo o un ser querido. O tal vez prefieras buscar asesoramiento de un profesional con el que no tengas una relación personal. Pero si tu sueño no refleja tu vida real, es probable que vuelva a estar relacionado con un proyecto de algún tipo. El embarazo simboliza este proyecto que quieres llevar a término. Tu sueño puede estar ayudándote a probar cómo te sentirías al terminarlo. Y eso puede aportarte valiosas ideas que te ayuden a orientar tu próximo movimiento. 10. Sentir el movimiento del bebé. Algunas personas creen que sentir el movimiento de un bebé en tu sueño es un buen presagio. Podría significar que el futuro te depara buena suerte y éxito. Pero el bebé que se mueve también podría estar llamando tu atención sobre algo que habías olvidado temporalmente. ¿Hay un proyecto que has dejado aparcado? Tu sueño podría estar recordándote que sigue ahí y que aún merece tu tiempo. Los sueños sobre el embarazo pueden ser simbólicos o literales. Con esto llegamos al final de nuestro análisis de los diferentes significados de los sueños sobre el embarazo. Como el embarazo es un acontecimiento vital tan importante, el primer paso es considerar si el significado es simbólico o literal. Si tu sueño se relaciona con tu propia experiencia del embarazo, puede aportar una valiosa información. Pero si no es así, lo importante es su significado simbólico. A menudo está relacionado con nuevos proyectos o relaciones, sobre todo los que surgen de tu propia creatividad. Buena suerte al desentrañar el significado de tu sueño y que duermas bien.